¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TNTecno, tu momento nerd de la semana. Yo soy Federico Vimaya. Yo soy Santiago Dorrego y en este programa vamos a tener dos mega celulares, pero mega, mega celulares, el último de Samsung, el último de Apple, para vos acá mostrados, acá humildemente, como hace 13 años. Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy. Me gusta mucho este color que utiliza la gente de Very Difficult. Y en este caso, es... He agregado colores, me da la impresión. Make it so... Bueno, esto es un meme que está basado en Star Trek Next Generation. Claro. Porque es Picard. Sí, cuando Picard es el capitán. Hay memes en internet donde está el tipo tapándose la cara, haciendo estas cosas. Y Make it so es una frase que él usaba en esa serie, cuya traducción sería así como Hacelo como corresponde. Hacé las cosas bien. Hacé, sí. En estas tres palabras. Hacélo. Cuando le pasa a su tripulación, le pide datos, confirmaciones de navegación, de distancia, lo que sea, y le dice, hacelo como hay que hacerlo. Make it so. Eso significa, make it so. Make it so. Y yo tengo otra frase que es muy genial, que es, escuincla babosa. Y que esto refiere a una gran, gran escena que también se ha hecho meme y se ha viralizado por internet, que es de la novela María la del Barrio. Sí que es Talía. Claro, Talía es María la del Barrio, pero esta que es Soraya, que es un personaje que es mala, malísima, la insulta, la insulta de arriba abajo y le dice, maldita lisiada, le dice cosas horribles. Hoy terminaría en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por poner eso en un guión. Mientras nosotros hacemos estas cosas, hay un dato tecno de semana, que es este. LG se retira del negocio de los smartphones. La decisión se venía rumoreando hace tiempo y ahora fue confirmada por la compañía surcoreana, que anunció que se enfocará en otras áreas, como vehículos eléctricos, dispositivos conectados, hogares inteligentes, robótica, inteligencia artificial y otras cosas. La decisión es lógica si se sabe que la división móvil de LG acumula seis años consecutivos de caída en las ventas y pérdidas de millones de dólares. En el último tiempo LG había lanzado varios modelos innovadores que incluso mostramos acá en TN Tecno. Por ahora se sabe que los equipos siguen teniendo soporte y actualizaciones y confirmaron que los dispositivos más nuevos van a recibir las actualizaciones Android 11 y algunos incluso Android 12. Este comparativo que ustedes van a ver ahora en pantalla es probablemente el que genere que se va a ver en teclados, celulares, televisores, en el lugar donde estés viendo esto, porque son los dos teléfonos líderes en este momento. Los dos mejores teléfonos del mundo que podés comprar son los dos que están acá arriba. Les estamos hablando del iPhone 12 y del Samsung Galaxy S21. En sus versiones topes en ambos casos. El iPhone 12 Pro Max y el Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. 5G son ambos. Vamos a abrir. Empezó por el iPhone. Qué cosa de loco. Aparte te lo muestran ahí como directo con las cámaras ahí. Vamos a ir agradeciendo a la gente de Samsung que lo mandó y a la gente de Max Station que nos mandó el Apple. Ustedes saben que Apple no está oficialmente en la Argentina. Pero Max Station es representante oficial y tiene todos los... Correcto. Así que gracias a la gente que nos lo mandó. Bueno, esta es la primera novedad y en esto creo que voy a mostrar las dos cajas. Primero te lo abro ahí y ahora te abro el S21. No, dejará acá este. Quedate conmigo para el S21. Mirá. Ahí está. El S21. Ahora lo vamos a mostrar mejor. Pero quiero mostrarles algo de la caja que es que esta es la novedad que los dos lo incluyeron. No trae nada la caja. No trae ni auriculares. No trae cargador. El cable. El cable está. Solo un cable. En este caso el cable del iPhone que es blanco como siempre y que es de Lightning. Del cable de la conexión de corriente. De Lightning a USB-C. Pero fíjate que no trae ni nada. Ni un adaptador de USB-C a la pared ni nada. Nada. Ahí. Y perfecto. Y el del Galaxy te trae también. Mirá, vamos a abrirlo ahí. Solo el cable. Solo el cable. Bueno, ¿esto por qué es? Esto lo empezó iPhone, Apple hace un tiempito. Y es que no trae más ni cargadores ni auriculares. El S21 tiene pantalla Infinity de 6,8. 6,8 que lo podés poner en 120 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene más refresco de pantalla. Lo cual al ojo a visor y muy específico te va a dar más fluidez cuando usas las aplicaciones, los juegos. All right. ¿Y este? Y el iPhone 12 Pro Max tiene una pantalla OLED también de borde a borde de 6,7 pulgadas. O sea, es mínima. La diferencia es apenas allí una décima. Y lo interesante es que son dos pantallas que son realmente, realmente muy buenas. Mirá, antes de dar la vuelta, que es la parte más importante de estos teléfonos. Te contamos que tiene adentro cada uno de estos teléfonos. Con el caso del Samsung, ahí está, vamos con el Samsung directamente. Tiene un Octo-Core 12 GB de RAM. Sí. 256 GB de memoria. Sí. Y batería de 5.000 mAh. Un montón la batería, genial. Es zarpado. Es muy potente. El procesador que viene con el S21 en la Argentina es el Exynos 2100. ¿Sí? Porque viste que siempre hay las versiones afuera, vienen con el Snapdragon de Qualcomm. Y las de acá vienen con el Exynos, que es propietario de Samsung. El iPhone. El iPhone. El iPhone. El iPhone 12 está. Tiene el chip A14, que es el chip nuevo de Apple. A14 Bionic, que ellos dicen es el más rápido que podés conseguir. Es más rápido que cualquiera de los Qualcomm. No tiene comparación al resto de los dispositivos. Lo que sí, obviamente, como los procesadores de Apple son exclusivos para los dispositivos Apple, siempre logran un rendimiento mucho mayor que el rendimiento que tienen los otros, en donde el mismo procesador va a un montón de dispositivos distintos. Ellos hacen hardware específicamente para ese procesador. Tiene tres tipos de capacidades. Tiene capacidad de 128, de 256 y de 512 GB de almacenamiento. Bueno, y vamos a pasar a las cámaras. Vamos a verlas primero. Vamos a ver las cámaras de ambos modelos. Porque lo más importante de estos aparatos, en ambos casos, son las cámaras. Ahí los tienen a los dos. A ver, voy a empezar por el Samsung. Sí. El Samsung tiene cámaras de 40 megapíxeles de la selfie. Después tenés tres cámaras. Sí. Como estás viendo ahí, con sensores, con los de distancia. Tenés una de 12 megapíxeles para el ultra wide. Sí. Es la cámara ultra ancha. Sí. Tenés 108 megapíxeles, como había tenido la generación anterior. 108 megapíxeles, lo cual implica que en algunos casos, si vos entrás al zoom, porque tiene un zoom diabólico, te tiene que poner una guía en pantalla para que sepa dónde está. Ah, te estoy diciendo este. Del Samsung. Ah, perdóname. Estoy hablándole siempre del Samsung. S21, entonces, sí. 10 de telefotografía. Sí, 10 de tele. 108 de ángulo amplio. 108. 108 es una barbaridad. Y ya este, graba video en 8K. Sí. A 24 cuadros por segundo. Tiene una función súper steady. 60 cuadros por segundo mejorados. O ir a los pelos del bigote de Santiago. No, diente no. Hay un momento en el cual entra tanto el zoom, que van a ver que arriba, acá, empieza a dibujarme como cuando usas un sniper en un juego de... Sí, claro. El mapa. El mapa, ¿ves? Ahí ves la boca de la... La aproximación. En este caso. Me vas con... De tanto, bueno, está bien, pero eso es. Y ahora me voy bien para atrás para meter el angular. Sí. Que estás viendo. Hasta 10X es óptico. Después ya te metés en el zoom digital. Lo que pasa es que mirá lo que son estas cámaras. Hablábamos fuera de cámara con Santi, el diseño que le pusieron a este aparato. Claro. Que es negro. Este es el Phantom Black, ¿no? Hay en varios colores. Phantom Black es mate. Y además, ahora, destacan muchísimo a las cámaras. Se acabó el tiempo de esconder la cámara, que no se vea dónde está la cámara. No, no, no. Están bien al frente. Lo primero que tenemos son las cámaras, que son, por otra parte, lo más zarpado que tiene. Y para... A ver, y si haces para... Si usás los cuatro seteos que te trae ahí. Que te pone el gran angular, obviamente, el más grande, el más amplio, el gran angular. Ahí voy entrando. Después el normal. Voy entrando. Después el zoom y después el super zoom, ¿no? Exacto. ¿En cuántos aumentos te está tirando el uno? En 10X. Ah, en el 10. O sea, es el máximo que te tira por óptico. Después ya, si empezás a avanzar es el digital. Es que ahí puede entrar a 100. Mirá el saco. Mirá el saco de Santi. Bueno, tiene un montón de imágenes. Tiene un montón, sí. La cámara nocturna es alfada. Es más, la de video profesional, te digo, es una cámara, parece una cámara realmente profesional. Bueno, 8K. Además, por supuesto que la podés usar de manera manual o la podés usar de manera automática. O podés grabar en 4K o podés grabar en HD, por supuesto, ¿no? Bueno, modo comida, modo noche, modo reto. Todo funciona bien. Ya lo hemos visto en distintos teléfonos esto. Sí. Esto no lo vimos nunca. Perspectiva del director. ¿Qué es? La perspectiva del director es la siguiente. Claro, para el director, para Gustavo. Santiago está en pantalla. Esta es la cámara de video reaction. Entonces, en la chiquitita está vos, que sos el que está grabando y me estás grabando a mí, que estoy en la cámara principal. Entonces, estás grabando y estás diciendo, ay, mirá, acá está Santiago y vos haces caras a los youtubers con la video. Me creas en cámara. Bueno, y pero... Eso graba con las dos. Graba al mismo tiempo. Es decir, no tenés que componerlo después. Pues video reaction es algo que se usa muchísimo ahora, lo grabito en YouTube, en redes sociales. Pero, cuando activas la perspectiva del director, esta es la cámara distinta. Tenés una previa de lo que está viendo cada uno de los lentes. Cada uno de los lentes. Entonces. ¿Y qué podés ir ponchando? Soy un director. Ahí me fui. Ahí está, cambiaste con la otra. Bien, ahí está. ¿Y ves que acá arriba me va cambiando? Sí, sí, sí. Ahí arriba me va cambiando. ¿A cuál voy? Y cambiaste con la otra. Y cambiaste con la otra. Con la perspectiva del director, vos podés ir eligiendo con qué cámara grabar. Todo esto va quedando grabado en el video que estás haciendo. Con la cámara de 8K, ¿sabés qué es lo que...? O por lo menos una de las cosas que yo más le uso al modelo anterior. Sí. Es este, cuando grabás un video y decís, che, este frame, este cuadro estaba bueno en el video. Lo extraés como una foto. Ah, bueno, sí. Y sale con montones de pixeles. Y queda como si hubieras sacado una foto. Sí, por supuesto. Bueno. Tiene inteligencia artificial para darse cuenta exactamente también del tipo de video, de foto que estás haciendo. Y no hace falta que te metas en muchos seteos, sino simplemente sacás. De hecho, tiene lo mismo de lo de toma única, ¿no? Donde también sacabas. Ah, eso ya estaba en el S20. Ya estaba en el S20. Dígale, hacerme un toma única y lo mostramos a cámara. Y vos podés elegir después. Hacerme un toma única a mí y lo mostramos a cámara. Bueno. Toma única, ¿qué es? Con un sol, una sola, un pulsar una única vez. Te hace video, fotos, todo y después te despliega. Bueno, el de Sate dice, Dexter está haciendo una monería. Entonces yo toco en toma única, tengo apretado. No me quedé quieto, nada. Claro. Y va grabando diferentes modelos. Yo digo, no, mejor acá, mejor acá. ¿Lo tocaste? Mejor ahí, mejor ahí. Sí, sí, está grabando. Mejor ahí, mejor asá, mejor asá. Cortamos. Y ahora fíjate qué es lo que... Entonces me va a dar opciones. Me va a decir, ok, tengo un montón de cosas para ofrecerte sobre la toma única. Una vez que lo proceses. Ahí lo está procesando. Y vas a ver que te dice, toma única uno, toma única dos, toma única tres. Y me va ofreciendo, me dice, querés el video de cuando hizo así, querés el video de cuando hizo asá, querés esta foto. Y después va agregando. Ahora dice, toma única tres. Después va a ir agregando más y más y más. Me va a mostrar una en blanco y negro seguramente. Sí, cámara rápida. Una más cerca, bueno, nada. Cámaras lentes, eso lo hace. Procesa diferentes imágenes y vos elegís después con qué te quedás. Y está bueno también. Bueno, son cámaras de foto con celulares, realmente, y tienen una potencia salvaje para que juegues, qué sé yo, juegos, ya salió el League of Legends para celulares, corre fluido como si estuvieras en una compu. Yo lo estoy golpeando este, cosa de que se rompa, pero no lo voy a lograr. Bueno, vamos al Apple. La verdad es porque tiene Ceramic Shield, ese es el frente que tiene, que es el que te da mayor resistencia. Cuatro veces más resistente a caídas. Yo no me jugaría a tirarlo, la verdad. Pero vamos a la cámara. Ahí vamos, ping-pong. Ahí está, continuar. Estoy en modo retrato ahora, sí. Estoy en modo retrato. A ver, andate un poco más lejos, te tiro en modo retrato. La verdad que, esto vamos a decirlo, el modo retrato, no sé si el primero no fue LG, pero el que mejor lo ha hecho siempre es Apple. Qué bien que lo hace Apple. Lo hace muy bien. Lo hace muy bien Apple. El modo retrato lo hace muy bien. Bueno, y también tenés, para poner foto normal, porque también tenés las opciones de gran angular. Qué buena, qué buena. Esta foto es buenísima. De gran angular y de teleobjetivo. No falla nunca el modo retrato en Apple, nunca falla. Bueno, yo sé que soy muy apuesto, pero ahora, por favor, poné la cámara de vuelta. Y andá en la parte de foto nomás. ¿Va a video o a foto? Ahí está. Ahí también tenés las tres opciones abajo, ¿ves? Sí, correcto. Gran angular, ponete gran angular, el primero. Tiene un gran angular zarpado. Normal, poné normal y poné el zoom, ¿sí? Que tiene zoom de 5X óptico, que también es fenomenal, ¿sí? La verdad que es una cámara extraordinaria. Y funciona con muy poca luz, realmente funciona muy bien en oscuridad. ¿Vos sabés que eso lo han mejorado tanto los dos? Tiene modo noche en todas las cámaras y eso es fenomenal. Es realmente destacable. Tres cámaras de 12 megapíxeles cada una de las cámaras y este combo que hacen para que funcione mejor. De hecho, ahora que estamos viendo, recién estaba mostrándoles el modo retrato, también podés hacer video con la función retrato, de manera que vos vas filmando a una persona y el fondo va saliendo desenfocado. Como les dijo Santi, son cámaras de foto metidas adentro de una compu y miniaturizadas. Eso es. Es básicamente lo mismo. Bueno, video, graba video con HDR en el tratamiento de color, 60 cuadros por segundo de video también. Y tenés, tiene resistencia IP68. Eso, estaba viendo eso, protocolo IP68. Eso tiene que ver con que sea resistente a salpicaduras, a agua, a polvo, a que se te caiga. Siempre lo hemos dicho en TNT, hace 14 años le decimos que se te caiga en un inodoro, pues en otros lugares, en una alcantarilla se te va a caer. Carga inalámbrica, los dos tienen carga inalámbrica, en este caso compatible con MagSafe. Qué lindo dispositivo, ¿eh? Bueno, con estos detalles. Las tres cámaras son, mira, me quedé con esto, son cámaras de 12 megapíxeles. Sí, sí, los tres lentes son de 12 megapíxeles. Apple es que es como comparar un motor de nafta con uno de diésel, ¿no? Tiene otras cosas. Son otras características. Otras características. El clásico notch, ahí arriba, donde está la cámara frontal. Y un diseño Apple, amigos, ¿qué les voy a decir? Bueno, vamos a los últimos datos. El Samsung, el S21 Ultra 5G, ¿cuánto vale? Cuesta 180 mil pesos. Ya está a la venta. Pero viste que las primeras tandas que salen de estos vienen como con un abono, un bono premio. Que ponele que si estás entre los primeros que lo compraron, te viene con los auriculares, o te viene con cargadores inalámbricos. Bueno, de las opciones que ofrece el Samsung en la Argentina. Desde 180 mil pesos. Y el iPhone 12 Pro Max también arranca en los 200 mil pesos. Aprox, el 12 normal, 12 base. Y después va subiendo hasta como hasta 2.70. Y en este caso, volvemos a contarle y agradecerle a Max Station, que son los que los mandan a nosotros. Sí, que de hecho Max Station tiene. Que es venta oficial y tienen garantía oficial. Mandaron también porque tienen. Ah, la Funko. Lo más lindo de los Apple Store, acá como Max Station y en el mundo, es que vos podés ir a buscar los accesorios oficiales. Y en este caso... Esa es la que tiene tipo terciopelito del lado de ahí. Es re lindo, sí. Bueno, fundas oficiales, viste. Si tenés Apple, sabés que... Sí, este me encantó. Perdón, perdón que me crucé. Gracias que nos mandaron esto también, que es el cargador inalámbrico, como camina para ambos. Ah, muy bien. Cargador inalámbrico, ambos de estos teléfonos. Podés conectarlo por cable o lo apoyás. No, lo apoyás directamente, no lo voy a abrir ahora. Lo apoyás arriba de este aparato y cargan. Bueno amigos, lo mejor de lo mejor en teléfonos celulares que hay hoy en mercado... Es muy caro. Eh, vale como un auto. Sí, sí. Sí, vale como un auto. Lo mejor que hay hoy en el planeta en teléfonos celulares lo acabás de ver en TNTecno.